Hola habitantes del mundo digital GIT. Hoy les traigo un video sobre Whatsform, que es una aplicación en línea para crear formatos para tiendas digitales en WhatsApp Business. Presentar o solicitar información a través de un formato es mucho más agradable y más fácil y automatizado que por simples mensajes de texto. En días pasados, les dejé un video donde les hablé de las cuentas corporativas. ¿Cómo identificarlas? Con ese círculo verdecito y el chulito o el visto que está ahí dentro de ese círculo. Si quieren revisar el video, en la descripción de este video les dejo el link. WhatsApp Business. Fue creado para que cuando tenemos un negocio puedas comunicarte con tus clientes, enseñarles tus productos y servicios, responder las preguntas que tengan durante la experiencia de compra. En días pasados, les dejé un video de cómo crear una tienda en WhatsApp Business y utilizar las herramientas. Ejemplo, crear un catálogo, dejar unos mensajes predefinidos. Si quieren ver el video, en la descripción de este video, les dejo el link. Utilizando la plataforma whatsform.com Pueden crear formatos. La manera de acceder es yendo a esa dirección en su navegador y utilizar el botón de acceso o iniciar sesión con Google. Ahí están señaladas en el cuadrito con esas flechas. Whatsform va a recopilar los datos directamente del WhatsApp del cliente y se los va a enviar a su móvil, a su chat. Cuando el cliente oprima, enviar por WhatsApp. De manera que recibes tu información organizada y concreta. Cuando ingresas, con la cuenta de Google, te va a pedir la cuenta, ahí la coloqué. En la parte inferior le dice continuar y le va a decir, ¿quiere crear uno nuevo o utilizar uno que ya haya creado? Si le dice crear uno nuevo, lo primero que le va a pedir es un móvil, un número celular, como decimos en Colombia. Colocan el número y luego pueden seleccionar el idioma. Pueden tener el mismo formato en diferentes idiomas si tienen clientes de diferentes idiomas o en diferentes países. Y le dicen siguiente. Le da tres opciones. Crearlo desde cero, utilizar una plantilla o un formato que ya tenga en Google. Si utilizan una plantilla, inmediatamente en la parte inferior le voy a mostrar siete plantillas. Para una empresa de viajes, para reservar una cita, hay muchos negocios que necesitan reservar que sus clientes reserven la cita. Un spam, una veterinaria, un consultorio ontológico, un consultorio oftalmológico, un profesional, un abogado, un contador. Quieren que sus clientes puedan agendar la cita para organizar la agenda o un formulario de contacto. No siempre podemos atender al cliente inmediatamente. Podemos enviarle el formato para que nos deje sus datos de contacto y posteriormente atenderlo. Comentarios de los clientes también es importante recibirlos para un buen servicio, mejorar el servicio. Podemos crear un formato para que nos dejen su orden de comida. Si tenemos un restaurante, si tenemos un bar, si tenemos un servicio de comida rápida, comida a domicilio, etc. o una tienda en línea o registrarse para un evento. Tenemos una reunión, una conferencia, un seminario y queremos saber cuántas personas van a venir. Les enviamos el formato para que nos confirmen la asistencia y así podemos organizar la logística fácilmente. Aquí está la plantilla de cómo ordenar un pedido de comida. Lo podemos modificar. Yo voy a tomar el de la tienda. Cuando abro la plantilla para la tienda, esto es lo que me muestra. Yo puedo eliminar o copiar una de esas secciones y luego publico. Si la modifico, en este caso, acá lo hice. Ahí es donde dice tienda de camisetas. Ahí al lado derecho me deja modificar tienda de manualidades y público. Una vez lo haga, voy a ver el cambio, tienda de manualidades. Puedo colocar mi logo. Es muy sencillo y muy intuitivo. En la parte inferior puedo agregar cuadros de texto con sus debidas etiquetas para que me deje el nombre, me deje el correo electrónico. Acá puedo mostrar los productos con sus precios. Aquí es una casilla de múltiples opciones si quiere pedir más de un producto. Si quiero que me diga la talla y quiero que solamente me seleccione una talla, pues cojo un cuadro de selección única. Ahí está. Para que me seleccione una sola talla dentro de las que tenga disponibles. Puedo pedirle su dirección. También puedo decirle que me indique cuál va a ser la forma de pago para gestionar el proceso. Es muy sencillo modificarlo. Al lado izquierdo están las herramientas. Puedo colocar una entrada de texto. Arrastro la entrada de texto y la coloco donde quiero que vaya esa entrada de texto y le coloco la etiqueta adecuada. O, si quiero agregar una opción múltiple, la arrastro y la coloco, una casilla de verificación, una lista desplegable de opciones, o para que me coloque la calificación, el número de estrellitas que me quiere dar. Como se pueden dar cuenta, es una herramienta muy intuitiva y muy fácil. si les interesa que les dé alguna sugerencia, quieren hacerme alguna pregunta, quieren que profundice en este tema, déjenme el comentario y con el mayor gusto les estaré respondiendo. si desean que aplie este tema, haga un ejemplo más amplio, háganmelo saber y con el mayor gusto lo estaré haciendo lo más pronto posible. No se les olvide que Mundo Digital Geek es un canal de YouTube dedicado a la creación de tutoriales, productos digitales, hablarles de novedades tecnológicas y compartir experiencias. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Los espero en el próximo video, Habitantes del Mundo Digital.